Hoy es un gran día, 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 y mañana también. Bienvenidos a una nueva emisión de Naughty Danny, con el patrocinio de Agua Ugua, diseñada para nutrir e hidratar. Bienvenidos, bienvenidos siempre. Quienes cantaban al comienzo de esta emisión son los asistentes a la temporada de fin de año de Circom. Porque volvimos a Bogotá y miren, esto está a reventar. Quedan apenas seis funciones, de las cuales ya están agotadas tres. Entonces vuelen, lunes, martes, miércoles, lunes, martes, miércoles de diciembre. Y de ahí nos vamos pa' Tunjaningrado. Tunjaningrado, a visitar al alcalde ruso de Tunja. Todas las boletas se consiguen en mitanquilla.com. Apúrenle. Bienvenidos pues a las noticias de este circo de país en que se vino diciembre. Eso, mírenlo, eso. Con su alegría, a bailar se dijo. Esta es la bomba. Musical del año. Y con diciembre llegó la navidad. Claro, a circomia. Y la natilla. Este es el ministro de Hacienda, Bonillita. Haciendo natilla, mire. Hombre experimentado. El país pues en que en diciembre se baila en cada esquina. Mírenme este sabor. Es que podría ser Camilo el de Fox News. Haciendo firmes. Jugando estatua. El país que produce estrellas mundiales como Karol G. Que esta semana de pura buena gente se presentó en una cárcel. Mírenla. Cantó allá de sorpresa para todas las reclusas. Aida Merlano está lamentando su fuga. Y no contenta con eso. Después viajó a Ecuador y sorprendió a esta estudiante. Mírenla. Hola Damaris, ¿cómo estás? Damaris. Venimos de Yuki Shows a entregarte una sorpresa de parte de tus papis y tu abuelita que te quieren mucho. Espero que te guste y no sé si puedes pasar para el frente, por favor. Miren, los papis le mandan esa sorpresa. Y miren la sorpresa. La sorpresa colombiana. Y sin ser reclusa. Y la niña es como. ¿Pero qué es esa cabezona, por Dios? ¡Qué horror! Yo me muero el susto. Yo prefiero que llegue Chucky. Es decir, Santos. Es como el muñeco que hicieron de Uribe alguna vez. El cabezón. Pongamos el muñeco. Same Vibes. Uribe la nombraría de ministra de Cultura. O la pondría a cantar más que a Yidis. Volvamos. Es la cantante preferida de Camila, la esposa de Cristian. A ver, Camila. Llegó tu rockstar. Ay, Dios mío. Es la muñeca versión circombia del Juego del Calamar. El país pues en que los periodistas nos quedamos sin habla. Como este hombre, periodista informal. Bueno, ya a esta hora se llevan ya el cuerpo de Hermes Sánchez García. Hermes. 62 años de edad. El hombre que, bueno, estaba teniendo relaciones sexuales con una mujer trabajadora sexual aquí. Hermes el infiel. Cuando le sobrevino un infarto fulminante que, bueno, le... Le sobrevino un infarto. Se le paró el corazón. Bueno, a esa algo es algo. ¿Qué más pasa? Le trajo como consecuencia una muerte súbita. Mucha atención. Muerte súbita. Mucha atención. Mucha atención. Y pues, bueno, los familiares todos. Están aquí el hermano. Los familiares todos. Lo ayudó a sacar de la habitación. Mire la señora que venía atrás. Sosteniendo. Usted era con la muda. Procrastinando. Sí, fue con la muda que el hermano está... Con la muda. Al parecer ahí está. Con la muda. Disposable. Usted era la que estaba... ¿Cuál es la muda? Estaba con el señor. Y esa es la muda. Por eso comenzó así. Que le ponga cuidado. Ahí está en ese momento. Ella, ¿cómo fue todo? A ver. El hombre tan, tan, tan. Estaba tan. Listo. Cuando pa, pa, pa. Esa es la muda. Un minuto de silencio. Nunca mejor dicho. Por Don Hermes. Y con Don Hermes pues comencemos donde habíamos quedado. ¿Dónde habíamos quedado? ¿En qué íbamos? Ah, sí. Retomemos siempre desde el Petroverso. Pongamos el Petroverso. Gracias. Siempre retomamos desde las noticias de Petro. Pero hagámoslo con el patrocinio de la tarjeta Petrover de los amigos de Colte Financiera. Ustedes la saquen y ya de entrada tienen seguro veterinario, seguro funerario. La tarjeta deja una parte para donar a fundaciones. Y además, por cada tarjeta que vendamos en esta emisión o en cada emisión de NotiDani, la comisión de venta, ustedes saben que pagan comisiones de venta por cada tarjeta, va para la fundación que aparezca en esa emisión. Hoy serán los amigos de Dejando Huella, por ejemplo. Entonces ayuden de una vez. Ayuden y así apoyamos a los que salen en la sección de Serafín. Con ellos pues comencemos y comencemos en estos personajes. Porque íbamos en estos personajes. Unos personajes que son todo un ícono para Latinoamérica. Quizás no a la manera de Simón Bolívar, pero hay otras maneras también. Íconos para la diversión de grandes y chicos. Dígale, licenciado. Andaban ellos dos en la Feria del Libro de Venezuela, ¿se acuerdan? Así parezca una contradicción que Maduro organice una feria del libro. Pero no crean. Según dijo él mismo, se lee tres libros al día. Comiendo libro para acá, comiendo libro para allá. Me estoy leyendo de a tres libros por día. O sea que una madrugada cualquiera luce así. Tres libros por día. Veintiuno por semana. ¡Sesenta y cuatro al mes! ¿Cuántos libros al año? Diez mil billones. ¿Billones o millones? ¡Millones y millones! Exacto, diez mil millones y millones de libros. El hombre es una biblioteca ambulante. Desde el Biblio Burro. No se veía algo así. Sí, nació la biblioteca montada en burro. Y se identificó como el Biblio Burro. ¿Por qué no le dice usted a Armando que se hicieron amigos allá en Venezuela? Muestre que sí. ¿Por qué no le dice usted a Armando la verdad? Dígale la verdad. Yo digo más bruto que usted. No se ha leído un libro. Habla todo el día huevonadas. Cosas tontas. Sí, bien, bien Armando. ¿Qué forma de comer libros? De libros y libras. Y libras, sí. Sobre todo libras. Comé harta libra de a tres por día. Incluso más. Varios kilitos. Gané algunos kilitos. Habíamos quedado en eso pues bien que la selección Colombia había ganado. Y que gracias a eso el papá de Lucho Díaz se había convertido en un meme. Este. Aunque ya el domingo pasado, mírenlo como apareció en Liverpool. Pobre señor. Soñando que se come una arepa de huevo y una póker ahí en pantaloneta. Lo lamento. También habíamos señalado que nuestro chompiras se reunió con los cacaos y dejaron una foto inolvidable. En que todos parecían una familia. Que le celebraba los 15 años a Laurita Sarabia. Que para la ocasión decidió desempolvar su traje de prom. El del prom. De hecho Santo Domingo y Artila se llevaron los centros de mesa parece. Y este otro cacao lo sancionó con la mirada. Este otro cacao que es el asesor de Santo Domingo creo que se volvió un meme. El coco y los cacaos. Era raro verlos juntos claro porque la petrochimoltrufia. Que como dice una cosa dice la otra. No bajaba a los empresarios de. Los descendientes de los esclavistas. Y decía que no se juntaba con banqueros. No me inviten a los cocteles sociales de los banqueros. Yo no voy. Pero lo decía era para agorrearle cerveza a los demás. Invítanme a tomarme una cerveza allá en una esquina sentados. Hermano es que yo no me meto con banqueros. Camine más bien me gasto una cerveza en una esquina. Petro Gorrero. El temor a aquella vez era que al invitar a comer a los empresarios. Los empresarios se orinaran en los pantalones. Y que se orinan en los pantalones y los invitan a una comida. Pero por si eso sucedía. Petro les tenía una muda. Allá en la casa de huéspedes. Yo era con la muda. Procrastinando. Si fue con la muda que hermano está. Que esperen. Claro, muchos fanáticos petristas vieron la reunión y quedaron como... ¿Y esto? ¿Cómo? ¿Y esto? Porque ya les habían hecho decir por todos lados que Darmiento Angulo ponía a la gente a trabajar. ¿Cuánto mafe? Dígales. 60 horas al día. Por lo menos. Y que era un esclavista. Pero la verdad es que ese viraje presidencial a mí por lo menos me parece positivo. Sí, porque estamos asistiendo a una nueva versión de Petro. El Petro conciliador. Que busca acercarse a sus contradictores. De hecho, esa semana, contamos acá también, se reunió con Uribe. Y echaron pola. Hasta tarde, allá en Palacio. Y no llegaron a ningún acuerdo, pero oyeron un concierto de Conchita Baracaldo que el gobierno les tenía preparado. Sé que estoy hablando mucho de los sucesos de la semana pasada, pero es que amigos, ¿qué semana? No la supero. Tuvimos que grabar medio noticiero desde la clínica. Miren las imágenes, porque me estaba sintiendo mal. Mi cuerpo pedía atención. Y ustedes saben que el cuerpo es un sistema que el cuerpo mismo avisa. Que el sistema pita. El mismo sistema pita. Sí. Pita, digo. O pito, si el problema es urológico. En mi caso, lo que me sucedió es que tenía un raspón en la rodilla. Un raspón que me estaba matando. Me tocó ponerme en modo agenda privada como cuatro días. Y encima de eso, después me fui con el hermano de Petro a visitar cárceles. Pues para conseguir votos, porque de golpe me lanzo aquí a la asamblea del barrio. De vecinos, pues. Y cuéntenle lo que nos pasó, Juan Fernando. Y me picó un alacrán. Nos picó un alacrán. A ambos, no solo a usted. Me interné, pues, a la clínica Santa Fe a ver si daban con el chiste. Lo cual es deprimente en un humorista. Que le tengan que buscar el chiste así. Con escalpelo. De hecho, hice un chiste sobre el escalpelo. El escalpelo y mi condición capilar. Y no le encontraron gracia. Porque también me trataron de buscar la gracia. Por colonoscopia. Pero el doctor García Duperli me valoró y me sacó adelante. Finalmente, ir al médico era la única manera de que me valorara. Es fácil, amigos, criticar al gobierno porque sí o porque no. Pero al menos en este caso aplaudo que el presidente Petro quiera tender puentes. Así sean como este, el del Chirajara, que hizo Sarmiento Angulo. Además, es bueno que los Petro y que Laurita, pues, conozcan banqueros. Así aprenden a no andar con la plata en efectivo. Porque es que, de verdad, amigos, la guardan en bolsas. La llevan en maletas negras de cremalleritas que luego se les pierden. Es que han debido llevar a esa reunión con banqueros también a Nicolás. Yo renuncio a todo. Claro, toca declarar, pagar impuestos. O sea, tiene sus líos también, tener la plata en el banco. Pero nunca es tarde para entrar al sistema. Reconocerle a Petro lo bueno. Eso también es justo. Como lo hizo en este trino su congresista María José Pizarro. Que enumeró varios logros. Por ejemplo, baja el desempleo. Hay matrículas gratis. Hay revaluación. Baja la... Baja la inflamación. ¿La inflamación a hacer qué? La inflamación. Baja la inflamación. Debe ser la inflamación de la rodilla. Que ya está bajando la caléndula. Y no es un mérito menor. Encima de todo, el mismo presidente dejó en su cuenta de Twitter esta idea, mírenla. Que para que lo pensemos, subrayemos, para que lo piensen. Ustedes también lo pueden pensar allá en sus casas. El trazado de la línea férrea complemento del canal de Panamá. Él mismo hizo el trazado de una vez. En un rapto de inspiración. Mi petro ingeniero. Lo pasaría por ahí, por la selva del Darién. Sí, de golpe puede causar uno que otro daño ambiental. Es decir, toque tumbar una que otra rama. No vamos a decir que no. Pero es que lo critican porque sí y porque no. Y si uno le pinta una patica, presidente. Píntela al editor mientras tanto, por favor. Eso. De golpe puede hacer que empate con el tren elevado de una vez. O esto es para sustituirlo, ¿no? Y ahora pinta el tren elevado, entonces. Eso. Ese nivel de compromiso al presidente también se lo debemos valorar. Cualquier otro contrataba un diseñador. O ponía a esta periodista como diseñadora del trazado. Bueno, claro que esa habría sido una vía para conectarnos directamente con el timborazo. Pero el presidente quiso hacer el trazado él mismo. Porque sabe que está para grandes cosas. En el próximo trazado le puede ayudar Camilo, el de Fox News, por ejemplo. Está para grandes cosas y él lo sabe. Y pongo este ejemplo. Llegó tarde a la posesión del presidente de Ecuador. Seguramente se le levantó un poquito la costra de la rodilla o alguna cosa así. Y cuando hizo su ingreso a destiempo, oigan lo que pasó. Hola, bienvenida a presidente constitucional de la República de Ecuador, Gustavo Petro. Sí. Presidente constitucional de la República de Ecuador, Gustavo Petro. Repitámoslo. Presidente constitucional de la República de Ecuador, Gustavo Petro. La cara del empresario cuando oyó que llamaban a Petro presidente del Ecuador. Pero sí, amigos. Petro es presidente del Ecuador al mismo tiempo. Esa era una de las grandes chivas que les teníamos esta semana. Por eso llega tarde incluso a los dos lugares. Es demasiado trabajo. Preside Colombia y Ecuador. Y va por más. Va por la Gran Colombia. De golpe absorbe a Maduro. Le da la dirección de una biblioteca, por ejemplo. Y se toma de paso también Venezuela. Por eso es que quiere importar gas de Venezuela. Porque al final ese gas también va a ser de él. Porque será nuestro Petro Bolívar. El presidente de la Gran Colombia. Por eso era que molestaba tanto con la espada del libertador. Le solicito a la casa militar traer la espada de Bolívar. Con todos esos logros, lo mínimo, pues lo mínimo, es que reconozcamos que le está yendo menos mal de lo que le va. O de lo que dicen que le va. De hecho, él mismo tuvo que publicar esta encuesta. Ordenada por presidencias y pagada un poquito con nuestros impuestos. Sí, no les voy a decir que no. Para demostrar que está, subraye también otra vez, en situación de ganar de nuevo la presidencia. Me gusta ese término. En situación de. En situación de discapacidad capilar, por ejemplo. Sino que tratan de dar la falsa idea de que es impopular. En los estadios. Y en más conglomeraciones. Miren, por ejemplo, este. Este ejemplo. W Radio publicó esta información. Y el presidente tuvo que rectificarla en su misma cuenta de Twitter. Que deben tener mal el oído, les dijo. Porque él oyó aplausos todo el tiempo. Antes, durante y al final. Y al día siguiente, incluso. Todavía lo siguen aplaudiendo. Entonces, W Radio tuvo que corregir. Miren, corrección. Ponga el Twitter. Y publicar el verdadero audio. En este momento hace su ingreso el señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. Después se conoció la identidad del autor. Ese aplauso. ¿Ven? Eso es conciliar. Hay un acercamiento también con Jorge Cárdenas. Uribe, los cacaos, Jorge Cárdenas. Sí, nadie está diciendo que el gobierno a veces no cometa errores. Como el del ministro Bonillita de esta semana. Que es la caja de la semana con el patrocinio de Bolsas Pupar. Hecha 100% con plástico reciclable. Para que meta todo lo que hacen sus mascotas o los miembros del gabinete. Porque en el Ministerio de Hacienda pagaron por error tres veces la nómina de los funcionarios del gobierno. Y en algunos casos hasta más. O sea, le subían 10 centímetros el cinturón al ministro Bonillita por cada vez que pagaba una nómina estatal. Mírenlo cómo quedó. El sistema no pitó. El mismo sistema pita. La cara de los funcionarios cuando vieron la cifra en el cajero. Y lo que hicieron cuando retiraron la plata. De hecho dicen que esa noche así vieron algunos. Y la cara después de todos ellos cuando les pidieron devolver la plata. Claro, y el cuatro por mil, ¿quién lo paga? Y los que tenían el sueldo, por ejemplo, embargado. Que ya lo agarró el banco, ¿qué? Pero en fin, amigos. Un error lo comete cualquiera. Y de hecho el ministro puso la cara y explicó de manera contundente cuál fue la causa de ese error. Pero bueno, ahí van aprendiendo a manejar los recursos. Cuando ya el gobierno administre los billones de los recursos de la salud, ya tendrán mucha más experiencia. Cosa que sucederá cuando aprueben la reforma y todo quede en manos de funcionarios como estos. El superintendente de salud y el director de ladres. No me ladres. ¿A qué edad te enteraste de que el director de ladres es el mismo señor Barbas Blancas de este meme? ¿A qué edad? Señor del meme o director de ladres que también podría haber sido el señor de Jurassic Park. En cuyo caso sería la cuota del canciller ley, va claro. Cuando te nombran director de ladres. Pero en el gobierno de Gustavo Petro. Levante la cabeza. Mírenlo ahí pues de nuevo, pongamos la imagen con el falso duque. Que bien mirado, ojo, es el petruque en vivo. Ponga otro video de él, busquemoslo. Mire esto, es el petruque. En persona, en carne y hueso. De verdad es idéntico, es Petro gordo y con canas. O sea, el petruque hecho hombre debe alimentarse de tang de naranja y de café. La única fusión de mandatarios que yo recuerdo ha sido impresionante es esta. El Pepey. Mi ley más Pepe. Por cierto, ¿a qué edad te enteraste de que mi ley en realidad era Benny Hill? Que Petro crea que está en situación de ganar las elecciones recuerda así al petruque. Que lo hizo de nuevo. No, pero pongamos al petruque de carne y hueso. Eso, eso. Mucho mejor. Sí, porque Duque hace dos meses dijo exactamente lo mismo. Con otras palabras. Pero que él también si se lanzara, ganaría la presidencia. O sea que la próxima segunda vuelta será otra vez entre Duque y Petro. ¿Usted votaría por alguno de ellos dos, doctor Gaviria? Ay, no. Por eso se declaró independiente esta semana. Pues si los dos creen que pueden ser presidentes, que se lancen de fórmula de una vez. Y así garantizan la victoria. Y que después, así fusionados, los dos al tiempo se vuelvan expresidentes. El expresidente colombiano Gustavo Duque. El expresidente Gustavo Duque, sí. ¡Que viva el expresidente Gustavo Duque! Que aprovechen que comparten las mismas técnicas de gobernabilidad. Uno y el otro. Como lo reconoció el mismo ministro de Salud esta semana cuando hablaba de la reforma a la salud. Y regañó al Partido Verde. Óigalo. Estamos prestos, pero es que uno no puede tener, como sucede con algunas personas, representación en el gobierno. Representación importante en Bogotá a través del SENA. Importante a través de institutos como el ICTEX. Y acá hacer oposición a él. Traducción. Los compramos con mermelada. Y acá tenemos el recibo de compra, mire. Es el SENA. Y no votan como les decimos. Se autoexpuso solito. Ventiló su propio cohecho él solito. Y no solo eso. Más grave que lo anterior es que miren el detalle. Tenía algo blanco en la fosa nasal. Ah, pero no lo que usted cree, Armando, hombre. Volvamos a la imagen, por favor. Vamos a analizarla. ¿Qué es? ¿Un copo de algodón? ¿Son canas? ¿Canas en la fosa nasal? ¿En una sola fosa nasal? ¿Puede tener uno solo canas en una sola fosa nasal? ¿O es acaso hágale zoom lo que suponemos? Nos va a tocar desempolvar el Macías Challenge. El ministro Velasco después tuvo que desmentirlo y regañarlo en público. No salió bien la declaración de anoche. O sea, dijo que eso, ¿cómo salió, Carlitos? Salió mal. Mal, sí. Y le pidió el ministro Velasco al de Salud que no volviera a abrir la boca. Que el único que podía abrir la boca era él, sí, Velasco. Y que como ministro de Salud el máximo podía revisarlo y ya. Hacer un ñunfla alert. Sí, sí, hermano. Filas. Ahora, si Jaramillo le revisó la boca a Velasco, Velasco debería revisarle la fosa nasal a Jaramillo. Pero no saben trabajar en equipo. Otra cosa en la que la fórmula Duque y Petro, el Petruque. Pero no, póngamela en humano. O Gustavo Duque. El expresidente colombiano Gustavo Duque. Eso, Gustavo Duque me gusta. Tienen en común es que no mueven un dedo por el acuerdo de paz de La Habana. Sí, porque se cumplieron siete años de la firma del acuerdo del Colón. Del Colón. Doctor García Duperri del Colón. Y adivinen quién canceló a última hora. Eso, sí. Que tenía agenda privada ese viernes. A ver, muestre qué es lo que hace en la agenda privada. O a lo mejor fue que se enredó en un cafecito. Pero el hecho es que a última hora canceló el presidente Petro y no llegó a la cita. A lo mejor intuyó que iban a ponerlo a integrar el coro de Niños de Hijos de la Paz. Como les tocó hacerlo a Timochenko y a Santos. A ver, pero córranme del lado opuesto para no tapar a la señora. Miren cómo empieza Santos ahora. Miren cómo de las manitas así, miren. Y míralas. Así es como piden los funcionarios cuando ven que les quitaron la nómina. A ver, otra vez. Eso. Miren, va a ser lindo. En cambio el otro podía haber mandado un dummy. Quieto, rígido. En cambio Santos hacía su cosita. A ver, repitámoslo. Eso. Digo, no es propiamente Verónica el coser. Lo reconozco, pues. Pero ahí se va tomando fe en su movilidad cachaca. Póngalo en loop. Y poco a poco se va soltando en esa coreografía. Mírelo. Coge impulso y se suelta mi Missy de la Paz. Última vez del pasito. Estoy contento, yo no sé lo que yo siento. Aunque después no estaba tan contento porque dijo esto. Firmamos los firmantes de Paz, Rodríguez Londoño, este servidor por cuenta del Estado para que las Farc dejaran de existir como grupo armado. Y dejaron de existir. Entonces nadie entiende cómo nuevamente aparece las Farc-EP y el gobierno les da patente de corzo. Patente de corzo. Corzo con S. Si fuera corzo con Z estaríamos hablando de un animal. De otro animal, pues. En eso envidio a los españoles. Ahí tienen que hablar con Z y con S. Automáticamente les mejora la ortografía desde que nacen. Como la taza de café de Petro. Y la taza de impuestos de Bonillita. Santos dijo que Petro reconoció como legítimos a los que traicionaron lo pactado. Y dijo que los llamó a negociar de nuevo como si no tuviera ninguna consecuencia haberle hecho conejo a la paz anterior. O sea, guerrillero de las Farc, montes en este proceso ahora o nunca. Y el otro, no, no quiero, lo abandono. Ah, bueno, tranquilo, que después le montamos otro proceso para usted. Y agregó. Si no se implementa el acuerdo que firmamos con las Farc, cualquier otro intento de paz nace muerto. Pero la verdad es que Petro prefirió hacer sus propios procesos. Una paz mucho más grande, esa le pareció chimba chiquita. La paz total y olvidar la anterior. Y por eso Santos ya no está contento. La verdad es que Gustavo Duque, o sea, este Petruque, tiene su cuota de responsabilidad para que el Acuerdo de La Habana haya dejado apenas ese coro de niños y algunos guerrilleros desmovilizados y casi abandonados por el Estado. La situación de orden público está como está por haber tenido como presidente a este muchacho. Ahí sí. Ingenuote. Hágase. Que lo único que hizo fue boicotear la JEP desde el comienzo. Ahogar el proceso. Marchitarlo por dentro. Y también por este otro hombre que no le ha metido ni esfuerzos ni plata. Ni voluntad política, que llaman. Todo por apostar únicamente a la paz que él nos deje. No construir sobre lo construido. Paz que esta semana tuvo un cambio muy importante. Sí, porque sacaron con todo tipo de honores, por lo alto pues, a Danilo Rueda. ¿Por qué lo sacaron, Danilo? Pero, pero venga para acá, hombre. No huya. Por favor, con respeto. Pues con todo respeto, se lo digo. ¿Quién es su director? No, 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 no. ¿Cuál es su director? No, 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 no. Yo pregunté primero. ¿Quién es? No, 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 no. Pues claro que no, porque ya no tiene. Porque lo sacaron de su primera chamba. Mi primera chamba. Acá me nombraron a Oti Patiño. Un reconocido hombre totalmente alopésico, bien por él. Que como todo hombre de paz utiliza la lengua para sanar. Este es el momento en que lo descubrieron para el cargo. En un programa de televisión donde dieron con Oti. El perro sana con la lengua. Yo vengo a sanar a los enfermos. Es un poco, Alano, pero limpio. Pues memorable. Porque mientras muchos utilizan esa misma técnica para conseguir puesto en el gobierno, para conseguir que les den contratos, él la utiliza para sanar el orto. El otro, perdón, el otro. Aunque seguro si es Oti Patiño, a ver. Hagamos el paralelo, por favor. Pongamos a Oti y al curador. No estoy seguro. ¿Será que es en realidad el exfiscal Montialegre? Póngalo. Como sea, recordemos estas declaraciones de Oti Patiño sobre los niños de la guerrilla que se reclutaban solos. Dice hoy Antonio García que ellos nunca han reclutado a nadie. Que todos los jóvenes que están allá con los fusiles al hombro es porque quieren. Que les da muchas ganas de entrar al ELN. ¿Usted qué piensa de eso? De pronto es así, ¿no? Ah, o sea que Oti hiciera el sanador. Santos, pues, criticó la paz de Petro, lo cual es delicado porque el senador Iván Cepeda volvió a radicar, qué radical, su proyecto contra quien obstruya la paz total. Que ya hizo las correcciones y todo. Lo cual significa que yo mismo podría terminar compartiéndosela con Santos. Ahora que él también está obstruyendo la paz total con sus críticas. Ya me veo aguantando sus malos hábitos. Viendo cómo pone música para hacer sus coreografías. Eso, coreografías de TikTok. Teniendo paciencia al compartir el baño con él. Por eso es mejor irle pasando la tarjetica de Integrity Legal o Legal. Legal o Legal, ¿qué es? Integrity Legal o Legal a Juan Manuel Santos. Por si la necesita, porque uno nunca sabe. Simplemente es llamar a ese WhatsApp, decir que viene del Notidani y ahí le arreglan todo. Cualquier lío jurídico. Divorcios, pleitos, lo que sea. También habría que pasar el dato de Integrity Legal o Legal a Moisés. Es Ninco, el embajador en México. Porque se cayó su nombramiento diplomático. Cuando te ganas una embajada de primer nivel por trabajar en una bodega digital. Pero el tribunal te tumba el nombramiento. El tribunal dijo que haber participado en el modelo de la ONU. Es que es absurdo. Como en la cancillería dijeron. No hace méritos suficientes para ser nombrado como embajador. Y eso que el modelo fue en la Sergio. La misma de Duque, una universidad de primer nivel. El hecho es que con estos diplomas la cancillería defendía ese nombramiento. Mire los diplomas. Parece la misma letra de Daniel Quintero, ¿no? ¿Cuál era la carta de Quintero? Por lo pronto la cancillería apelará. Y mostrará este otro diploma de cuando Moisés Ninco hizo bandera. Iza Bandera. Iza Zuleta. Iza e Iza. Otra ventaja de los españoles. Iza es la que abraza. Perdón, Iza es la que abraza. Es decir, la que mete en brasas. Ya bajando lo que vamos. Tu cara cuando no sabes con quién reemplazarán al embajador Ninco. Más noticias. Un tipo con una máscara de payaso secuestró un bus Cítepé. Y lo estrelló. Yo no sé si usted. Están bajando el carro, rompieron el carro, hermano. Y, hermano, acabó de estrellar aquí el carro, hermano, con este carro. Solo en Circombia. ¿Quién era acaso? ¿El joker colombiano? Más noticias. Las atracaron en el sepelio de alias El Patrón, que era un atracador en Valledupar. Y, miren, en pleno sepelio, pues, hubo un atraco. Claro, pues, porque todos los amigos de alias El Patrón eran atracadores. Era la banda de atracadores. ¿Qué más iban a hacer? Su último homenaje. Como cuando los músicos despidan a un músico tocando. Los atracadores despidan a un atracador atracando. Más noticias. En la Unión de Antioquia, donde se cayó el avión de Chapecoense, ¿se acuerdan? La alcaldía quería hacer un alumbrado navideño así, de homenaje al avión. Creo que les tocó quitar. Ay, Dios mío, solo en circombia. Más, cayó la narcoabuela. Que esta abuela era la líder de esta organización criminal. Era la abuela de Walter White, que cocinaba unos platos de maicena muy ricos de maicena. ¿Y quién era la encargada de cocinar y mezclar? ¿Tú sí, vi o tú sí? ¿Lsd, éxtasis, cocaína, marihuana, bazuco y otras sustancias? Una sazón, mire, muy versátil. ¿Qué es una sopa? ¿Era una abuela, gracias a Dios? ¿Tú? ¿Sí? ¿Aquí? ¿Aquí está trabajando, está dándome la comida? Ah, bueno. Cuando cayó la narcoabuela, algunos pensaron que estaban hablando de la señora Génico, cielo Génico. Pero no, era de esta abuela, que es una abuela de película. Aunque si quieren comer rico, en un sitio diferente a ese de sopas y postres de la abuela, de la narcoabuela, les tengo el lugar. No coman en casa. No coman lo de siempre, como Gustavo Duque. Véguense una volada en familia a Villavo. Tengan un sábado feliz, un domingo feliz. Y vayan al restaurante Ave María. Y más si por error les pagaron la nómina tres veces. Vayan allá, digan que son suscriptores del Notidiani y seguramente los van a tratar muy bien. Ave María. Más noticias. Por primera vez un crucero atracó en Buenaventura. Y no al revés. Pese a que a Néstor Morales vea asquito que hagan turismo en Buenaventura. Para analizar el racismo de esas declaraciones, mandamos a Daniel al set del Cuchicheo. Adelante, Daniel. Así es, Dani. Un crucero llegó a Buenaventura cargado de turistas alemanias. Que además pasaron muy rico en Buenaventura. Les fue muy bien. Pero Néstor Morales cubrió de la siguiente manera la noticia porque le pareció mal que un crucero haya llegado a Buenaventura. Vamos a ver cuál es la reacción de las amigas del Cuchicheo ante estas declaraciones. ¿Listas o no? Él llama al que organizó el crucero, Andrés Felipe Mesa. ¿Por qué los traen a Buenaventura? Digamos, ¿cuál es el atractivo? ¿Qué es lo que le están vendiendo? Las noticias no dan 100% la realidad del destino. Aquí nadie va a pasar vacaciones a Buenaventura. Aquí nadie piensa en las fiestas de fin de año en Colombia. Señor Mesa, ni usted, ni yo, ni nadie. Por más de que la gente de Buenaventura sea muy buena. Pero es como en cualquier ciudad del mundo. Tú vas a New York y hay problemas. Vas a Miami y hay problemas. ¿Qué a usted le parece que es comparado a Europa y lo sabe? Señor Mesa. Nueva York, New York, perdón, y Buenaventura. Bueno, ¿qué opinan de esas declaraciones? ¿Le sienten como algún tono, algún sabor un poquito racista o no? Yo creo que muy segado, sí. Lastimosamente Buenaventura por toda esa historia de conflicto y afectaciones que ha tenido. Ha hecho que los medios lo miren de esa manera. Solamente la gente pone en el mapa Buenaventura como algo negativo. Yo lo dividiría en dos partes. Una, en efecto, que muestra los sesgos y la conciencia que tenemos a nivel general de algunos territorios. Y la responsabilidad que tienen los medios de comunicación justamente en transmitir esto, ¿no? En cómo se lee, en cómo es la narrativa que hay alrededor de los territorios, especialmente afrocolombianos. Berta, tú me decías que había otra tendencia de temas racistas o raciales en redes. ¿Cuál es? Te decía que nos encontramos el trino de Amelia Prado, en el que ella postea una fotografía con una compañera. Ambas son abogadas y coloca dos abogadas negras en Bogotá. Esto generó toda una conversación especialmente negativa sobre por qué nosotros los negros nos nombramos como negros en una foto. Juliana Palacio, una influencer, le responde a ella, La foto me parece muy bacana, donde veo un par de colegas dispuestas a tragarse el mundo entero. Lástima el enunciado tan racista. ¿Es racista que ellas digan que son negras? No, definitivamente no es racista. ¿Pero no sobraba acá el hecho de decir que es negra, como de hecho insisten aquí en esta misma conversación digital? No sobra nunca, sobre todo porque estructuralmente nosotros hemos padecido de racismo históricamente y siempre se nos negó la posibilidad de que pudiéramos ser nombrados desde lo negro. Si la influencer Juliana Palacio hubiera puesto dos abogadas blancas trabajando en Bogotá, No habría ningún problema porque si ella se siente cómoda desde su identidad nombrándose como blanca, está bien. ¿Sobraba el adjetivo negro? No, no sobraba. Creo que lo que hacen ellas es justamente reivindicar esa palabra negro o negra desde lo positivo. Y mientras tanto sigan ustedes allá en Estudio Dani. Gran nota Daniel, tiene tres quincenas este mes de premio. El pago más grande que hemos hecho en la historia. Amigos, y al comienzo de esta edición vimos el video del señor que murió en un paro mientras tenía sexo con una muda en Barranca. ¿Usted qué hizo cuando lo vio que cayó? ¿Usted qué hizo después? ¿Llamar a la policía? Y por eso vale la pena que toquemos este tema en el Consejo Sexual de la Semana, con el patrocinio de Clínica Vitalitat, que es como Vitalidad pero dicha por Petro. Vitalitat. Ahora, si ustedes tienen algún problema de inseguridad sexual, resuélvanlo ya de una vez, en diciembre. No esperen al próximo año. Generalmente esos problemas son de muy fácil solución. Entonces no se demoren más y consulten aquí a Juan Mecánico. Lo graban como Juan Mecánico y así nadie sabe nada. Y piden su cita y los dejan con esa nómina entera, con ese muñeco más grande que el de Karol G. En el Consejo Sexual de la Semana de esta semana, pues de Clínica Vitalitat, la pregunta en esta ocasión es ¿se debe o no se debe hablar en el sexo? ¿Es bueno eso? ¿Es saludable? ¿Es sano? La respuesta es que sí, claro que sí. Claro que se debe hablar durante el sexo. Ojalá con audífonos para no molestar a la pareja. Y ojalá manos libres, pues para lo que se pueda necesitar. Más noticias. Susana Boreal irá a juicio disciplinario por acoso laboral a la gente que trabaja con ella. Como que se la pasaba acosando a todos los empleados que tenían su UTL. Ella y su novio, que es este gestor de paz que vemos ahí. Número tan hermoso, tan limpio, aseado. Púlcro, es el mismo hombre con el que se arrunchaba en el chiquero. ¿Se acuerdan? Pongamos la foto del chiquero otra vez. E inhalen, a ver, redúzcame e inhalemos, inhalemos ese ambiente. Rico. Pues los que trabajaban con ella denunciaron varias cosas. ¿Cómo lo publicaron estos medios? Que una vez le pidió los zapatos o los tenis a un miembro de su UTL y se los devolvió sin plantillas. Y oliendo a Pecueca añadiríamos, sino que no fueron capaces de decir eso, de poner la denuncia completa. Y que le quitaba las medias a otra persona de su UTL. O sea, los dejaba descalzos. O sea que este congresista de Curules por la Paz, que alguna vez sacamos aquí en el Notidani, William Darley Aljure, que sacaba la olla en plena olla y se quitaba los zapatos, aparentemente trabajaba para Susana Boreal. Miren la evidencia, hágale zoom. ¿Y qué podía estar comiendo en esa olla? Cayos, pero no a la madrileña. Cartando cayos, entonces. También dicen quienes denuncian a la Boreal que ella los maltrataba todo el tiempo. De forma pasivo-agresiva, es decir, veladamente. La pregunta es, ¿cómo así que les quitaba las medias a los de su UTL? ¿De qué medias estamos hablando? ¿Eran medias para qué tipo de patas? ¿Las medias eran como las amenazas que ella le daba a ellos? Es decir, veladas. ¿Eran medias de aguardiente al menos? Doña Susana le decía a su novio, oiga hermano, deme media, media libra de maracachafa. Esperamos pues de todo corazón que ese proceso disciplinario haga lo que ella hace en el chiquero. Duerma. Y que también el proceso tenga muchas trabas, como ella. Que donde le hagan algo nos quedaríamos sin tema. Ella inspira aquí este Noti Dani. En la próxima emisión haremos un top de los mejores abusos laborales del petrismo. Incluirá a la directora de artesanías de Colombia. Íntima amiga de Verónica Alcocer, mírela. A quien esta semana también denunciaron por acoso. Lindos. Gente buena. Gente sana. Gente que cree en la clase trabajadora. Más noticias. Abrieron carpa de circo en Santa Marta, amigos. En Santa Marta, ¿dónde? Ojo. El gobernador Caicedo lanzó a su hermana a la alcaldía. Y en unos términos en los cuales no es permitido. Cuando tuvo que retirarla, puso entonces a otro amigo como candidato. Pero lo inscribió fuera del tiempo. Tiene unos tiempos en los que se deben inscribir. Ese amigo que puso Caicedo ganó. Ganó las elecciones. Por muy poquitos votos, pero ganó. Pero por haberse inscrito a destiempo, le dieron el triunfo al otro. Pues se le notificó al señor Jorge Agudelo que sus votos quedaron como votos no marcados. Solo en circombia. ¿Qué le diría a todos esos protagonistas de la política samaria, pibe? ¿Quiénes son ellos? Puro pelado marica. Lo peor es que en medio del escándalo, Carlos Caicedo, que procuraba reemplazar a una dinastía de politiqueros instaurando en su propia dinastía. Lindo. Sacó tiempo para mirar la foto de los cacaos, en la que sale el ministro Bonillita y dio su opinión. Estás con una carita de burla y de satisfacción. Fuerte. Más noticias. César Gaviria. Se le abrió no solo la bragueta. A ver, hágale zoom para que se vea ese detalle. Miren, la bragueta de Gaviria. Esa ya la habíamos mostrado. Qué peligro. ¿Qué se le puede salir por ahí, Nicolás? Un pajarito, chiquitico. El pájaro espino. Debe ser otro de los libros que Maduro se lee al día, de los tres libros. Volvamos a la bragueta. Se le abrió la bragueta, pero al mismo tiempo se le abrió también al gobierno. O así amenazó con que el Partido Liberal ahora iba a ser independiente. Independiente. Sí. Pero aparentemente todo era mentiras. Sí, porque igual el martes en la noche aprobaron un grueso de la reforma de la salud en la cámara que según los entendidos hará quebrar el sistema. En cuestión de meses, ¿cómo lo va a quebrar, presidente? Su, 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 su. Incluso más rápido. Repítalo más rápido. Su, 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 su. Sí, en meses. El Partido Liberal, el Centro Democrático y otros partidos facilitaron el quórum. Y el que va a quedar de sar de toda nuestra salud será este hombre. El hombre meme barbas blancas. Están reformando la salud, pero la está reformando Petro. Nos quedaremos sin salud. Amigos, conmovedores todos sus mensajes por Serafín. Millones de gracias. Me llegan al corazón. El domingo en Los Danieles precisamente escribí una columna de despedida para mi gran amigo Serafín. Y promoví el hashtag del título de la columna. La mascota de mi vida. Y para mí el sepelio verdadero que tuvo Serafín fue ese. Porque mucha gente comenzó a subir fotos de la mascota de su vida con una pequeña historia de quién era esa mascota. Miremos algunos. Muchos políticos, congresistas, diplomáticos, pero también gente de bien. Mucha gente participó. Fue muy conmovedor. Que el espíritu de Serafín nos sirva para eso. Para valorar y recordar la importancia de nuestras mascotas. Que Serafín nos acompañe siempre. Y promueva la adopción de más animales rechazados. Y que lo haga por siempre y para siempre aquí. En la mejor sección de este noticiero. La sección de Serafín. Ella llega gracias a los amigos de Ringo. Gracias infinitas a los amigos de Ringo. Hoy vamos a hablar de Mulata. Una perrita que tiene 6 años y 3 patas. Los amigos de Dejando Huella, Daniel y Daniela, la rescataron en Barranquilla, en junio. Y tenía una pata totalmente destrozada y llena de gusanos. Estuvo más de un mes hospitalizada. Llegó muy enferma. Con problemas de piel. Hasta que por fin pudieron estabilizarla y curarla definitivamente. Y ya está perfectamente lista para ser adoptada. Es una perrita muy cariñosa. Es una perrita muy dulce. Y recuerden que si ustedes deciden acoger a Mulata. Con las mismas ganas que ella seguramente los va a abrazar. Abrazar. A acompañar a ustedes. Ringo va a brindarles el efecto Ringo por 4 meses. 4 meses de comida gratis totalmente para Mulata. Pobre Mulata. Divina Mulata. Y tampoco es que sea tan grande Mulata. No es del tamaño de un corzo. Ya averiguaron que es un corzo. Ir a la caza de un corzo. No es lo mismo que ir a la caza de un corzo. O sea, un corzo de Córcega. Y eso lo puede decir Mariette en su sección. Que nos preparó con una gran invitada. Adelante Mariette. ¿Qué pasa colega? Soy Mariette. Y hoy estoy con una persona que admiro profundamente. La profe Mónica. Bienvenido a Bucaramanga. Muchas gracias Manu. ¿Cómo lo hago? Bueno, no todos decimos Manu. Bueno, a veces sí digo Manu. Pero no siempre. Y te voy a decirlo con el acento Santanderiano. ¿Cómo es entonces? Gracias Manu. Gracias Manu. Gracias Manu. Pero me sale un poco mexicano. No, sí. No, tú crees que también es como bravo. Gracias Manu. Gracias Manu. Listo. Bueno, profe. ¿Cómo empezaste tú a hacer estos vídeos? Bueno, empezó como casi todos hemos empezado en YouTube. Hace más o menos tres o cuatro años empecé a hacer vídeos horizontales, clases magistrales de ortografía, de temas propios de lengua castellana y de ortografía, por supuesto. Cuando llega la era vertical, pues entonces me trasladé a TikTok, luego a Instagram y aquí estoy con Mariette. Estoy en la cima del éxito. Bueno, ¿qué es lo que más le cuesta a la gente en cuanto al idioma y la ortografía? Bueno, hay varios temas. Uno de ellos, y es precisamente por la pronunciación quizá, se nos dificulta la S, la C y la Z. Pero muchísimo, muchísimo. Creo que a ustedes en España no se les hace difícil por aquello de la pronunciación, ¿cierto? ¡Ole, qué acento! ¿Pero qué te parece si salimos a preguntarle a la gente que deletreen las palabras para ver si saben diferenciar las tres letras? Listo, vamos. Vamos pa' esas. ¡Hostia, qué perrito tan lindo! Va a deletrear la palabra cabezazo. C, A, B, E, Z, S, O. ¡Ah, mierda, no! ¡Ah, mierda, no! ¡Me faltó algo, espérate! Vamos a escuchar la pronunciación de Mariette. Cabezazo. Cabezazo. ¿Con Z? Las dos. Las dos. Ah, con... Ah, sí, con las dos, tío. La con cabezazo. C, A, B, E, Z, A, S, O. Ahora, ahora escuche la de Mariette. Cabezazo. C, A, B, E, S, A, Z, O. ¡Uy, casi! Cabezazo. Cabezazo. ¿No? La primera es teta. Ah, ok. Cabezazo. ¡Muy bien! Cabezazo. Cabezazo. Letra por letra. C, A, B, Z, O. Letra por letra. Letra por letra. C, A, B, E, Z, O. Es Z, O. ¿Cómo se dice con acento español? Cabezazo. ¿Qué calor hace en Bucaramanga, Manu? ¿Qué calor? Estoy sudando como un cerdo. La mira y rebotan, 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 rebotan. C, A, B, E, Z, A. ¿Le falta? ¿A, no, O. A, abezazo. ¿Y antes de la O? La Z. Muy bien. Muy bien. ¿Pronuncia la completa? Ameza, ame. Ajá, cabezazo. Amezazo. Exactamente. ¿Y dijo las dos con Z? Muy bien. C, A, B, E, S, A, Z, O. Y casi. C, A, B, larga, E, Z, A, S, O. ¡Ish! O Z, O. Z, O. Casi, bien. Este, con Z al final porque terminan aso y las palabras terminadas en aso generalmente significan golpe con algo. Y además como aumentativo de algo, como un golazo, ¿cierto? Entonces, cabezazo, también con Z. Cabezazo. No. ¡Hágalo! A ver, a ver. Cabezazo. Muy bien, que cabezazo. Dulcecito. D, U, L, C, E, S, I, T, O. Dulcecito. Pronuncie la marieta. Dulcecito. Dulcecito. Dígala con acento español. Dulcecito. Muy bien. Sí. D, U, L, C, U, no. D, L, L, no. D, U, L, C, U, C, T, O. I, T, O. No, en revés. No, pero. C, dulce. Ajá, con C. Cito. Con C nuevamente. Con C nuevamente. Las dos van con C. ¿Eso es correcto? Sí. Con su acento. Dulcecito. Muy bien. Estamos del equipo. Power Ranger. Kimberly. Kimberly. D, U, L, C, E, C, I, T, O. Sí, lo dijo bien, ¿no? Lo dijo súper bien. Bien. ¿Cómo se pronunciaría con la C de España? Dulcecito. Bueno, la palabra que va a deletrear es vergüenza. Eh, V, E, G, U, E, R, Z, A. V, E, R, G, U, E, N, Z, A. Muy bien. Ahora, ¿qué falta para que la U suene? Eh, los dos puntitos. Muy bien. ¿Cómo se llaman los dos puntitos? Ay, Dios. Diéresis. Ahora, dígalo a Mariette. Vergüenza. Vergüenza. Muy bien, muy bien. V, E, R, G, U, E, N, Z, A. Joder, buena. Bien, y le falta algo para que la U suene. Ah, los puntitos. Sí. Que me olvidan. ¿Le puedes soplar? Como dinde el público. No, no. O sea, como le llaman. Yo soy de esos puntitos. ¿Qué van arriba del auto? La diéresis. La diéresis. Vergüenza. Ajá, exactamente así. Bueno, profe, me alegro mucho de que no te haya dado... Ninguna vergüenza salir a la calle. Definitivamente esta crónica ha sido todo un cabezazo. Pero con mi acento. Cabezazo. Creo que te mereces un dulcecito. Un dulcecito. 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 Con ese al final. Sí. Dulcecito. No. No. Dulcecito. ¿Usted por qué dijo dulcecito? Con ese al final. No, yo dije dulcecito. Me hemos puesto a dudar a la profe. Ya, esto es increíble. Bueno, profe. Ahora entiendo a nuestros participantes. Claro, es que no es tan fácil. ¿Cómo te pueden encontrar, profe, para que te sigan? En... No me mires a mí. La profe Mónica en redes sociales. En YouTube, Instagram, Facebook, TikTok. En videos muy cortos enseño todos los días una lección breve de ortografía. No os lo podéis perder. Entonces, nada. Seguidnos en redes sociales. Contactad a mi patrocinador Best Planet. Y nos vemos a la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Y después de Mariette llega el mejor caricaturista que hoy hay en día en Circombia. Diego. Diego García. Diego el caricaturista. Que además estará en las obras de Bogotá. Se viene a estar en todas las obras. En el lobby. Enseñando a dibujar políticos. Pero también gente de bien. No se pueden perder a Diego en Bogotá. Ni en esta sección. Porque vamos con el adelante de Diego. Hola, Dani. El personaje que presentamos hoy para nuestra carpa es... El payaso Blas. En su número representa la autoridad. Y se muestra como el líder de sus payasos. Nuestro payaso blanco se cree superior a los demás. Pero en realidad es un farsante. Se burla de los demás payasitos. El payaso blanco se mete en problemas. Especialmente por su codiciosa glotonería. No lo sabe. Pero los demás payasos no lo quieren ni poquito. Al final siempre se lleva a su merecido. Porque los suyos se revelan. Él es... El ambicioso. El tramador. El arrogante. El payaso blanco. No se pierdan más artistas la próxima semana. Y compren mi libro 50 maneras de identificar a un corrupto y no darle el voto. Vayan a mi página web diegocaricatura.com o síganme en redes arroba diegocaricatura. Más noticias. Álvaro Uribe dice que nunca tuvo relación con los paras. ¿Failo? Sí, César, dice eso. ¿Qué hago? Que no conoció a Mancuso ni nada. Oiga. Yo nunca me reuní con paramilitares. ¿Qué le dice a Uribe, César? Uribe mentiroso. Uribe mentiroso. Uribe mentiroso. Bueno, pues entonces aléguenle usted directamente. También terminan trabajando juntos ahí tras bambalinas. Pero no, Uribe dice que no, que nunca los conoció. No pasó. No pasó. O sea, no los conoció en persona. O sea, que todo era por Blackberry. Más. Petro no quiso recibir un centro penal de justicia restaurativa para jóvenes. ¿Qué por qué eso va contra su política nacional? Un centro de justicia penal restaurativa para jóvenes. Que tiene 200 cupos disponibles. Para jóvenes que delinquen. Ajá, ¿y entonces? El ICBF nos ha informado hoy que siguiendo la directriz de la política nacional. No recibirá el complejo de justicia penal juvenil restaurativa de Campo Verde. Porque su política no es que los jóvenes sean privados de la libertad. Que no recibe el centro. Bueno, es que Petro con el centro, nada. Pues claro, porque la política frente al joven criminal del petrismo es distinta. Claudia, mi hermana, tiene que entender eso, hermana. Es por ejemplo darle un millón de pesos al joven, sobornarlo para que no delinca. Cosas así. Volvamos otra vez al comienzo del video, por favor. Miremos la cara de Petro. De Gustavo Francisco que ni siquiera mira los ojos. Usted me mira los ojos, Gustavo Francisco. Mire como, mire como. Pues que no recibe el centro. Que se sigan asinando los jóvenes en los centros que hay. Esos jóvenes que a veces se ponen tan rebeldes. Que todos los jóvenes que están allá con los fusiles al hombro es porque quieren. Que les da muchas ganas de entrar a LLN. ¿Usted qué piensa de eso? De pronto es así, ¿no? Más. Llegó diciembre a Palacio y lo recibieron de esta manera, miren. ¿Adelantemos una gotica? Pura tuna. No, no, la verdad, flojongo. Flojongo lo que se hizo en Palacio con la Navidad. Es que ni siquiera bailó Verónica. Yo esperaba, no sé, algo parecido a esto. Esta energía. Pero me salieron con esta. La cara del yuppie de los cacaos. Cuando vio que ni siquiera salía a bailar Nerú. Al menos han debido invitar a Juan Manuel Santos. Para que hiciera su... Su coreografía, sí. Amigos, y con estas imágenes hermosas, entonces nos despedimos. Llegó diciembre. Feliz Navidad a todos. Estemos muy pendientes los unos de los otros. Recuerden todo lo que he dicho. ¿El smoking usted qué lo hizo? ¿Cuándo se lo quitó? ¡Ay, bebé! Bebecito. Y el otro en agenda privada. Ni aparece por acá, ni asoma por acá. Venga, despiértese, hombre. Denle café, café al otro para que se despierte. Venga. Modo agenda privada, Nicolás. Este es el otro, Nicolás. Bueno, amigos, estemos pendientes el uno del otro. Últimas boletas. Creo que ya no hay a estas alturas, ya no hay ni a haber boletas. Gracias infinitas a todas, a todos, a todes. Y nos vemos.